Música 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 esta en la venta lo que ha dicho Lucy go Lucy go Digo la palabra Lucy go Ya viene La puedes cariciarla ahí ¿Os recordáis? Ahí está Empezamos con Tim Es un león marido, Max Tiene 25 años Y nos conocemos de este tan chiquito ¿Eh? ¿No podéis cargar? Venga, venga, vamos a ver ¿Cuándo es? ¿En qué año nació? En... En... ¿Cuánto año tiene? ¿25? ¿25? ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Imposible! ¡Imposible! 35 kilos Pesan a... ¿Tú menos? Ok, tú menos Algo menos ¿Eh? Yo siempre tengo más pequeño ¿Eh? Pero eso a lo mejor No No Tiro todo Un saludo ¡Ah! ¡Ay! ¡Eh! ¡No me voy a comer! ¡No me voy a comer! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Petelenos balances ¡Gracias! ¡Ni nao! ¡Hiraki, la cámara! ¡Hiraki! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, qué pan de herida! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno chicos, mirad cómo estamos. Estamos derrotados, hundidos y muertos-moridos. A Dios le encanta cada vez que digo muertos-moridos. Estoy muerta-morida. Es que hemos acabado hoy en el hotel de Robinwood. Hemos acabado, vamos, súper agotados. Nos hemos tirado de todos los toboganes, ¿verdad? Que sí, hasta Adrián se ha tirado por los toboganes, ¿vale? Es que no lo he grabado. ¡No lo he grabado! ¡No lo he grabado! ¡Eso es un delito! ¡No lo he grabado! Bueno, pues se ha tirado de todos los toboganes. Yo también me he tirado de todos los toboganes. Me he bañado en todas las piscinas. Tengo la espalda reventada, no puedo más. Así que nada, voy a despedir el vídeo porque nos vamos a comer porque tengo un montón de hambre. Así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, suscribiros, darle un like y activar la campanita. Y nos vemos en los próximos vídeos. Y no os lo perdáis porque prometo que vienen vídeos chulísimos. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós!